En varias ocasiones, queridos amigos, hemos hablado sobre cómo se distribuyen las lecturas de entresemana, en particular los evangelios. El evangelio para las misas de entresemana va siguiendo una misma secuencia cada año. Siempre empezamos con San Marcos, luego tomamos a Mateo y luego tomamos a Lucas. Eso quiere decir que si una persona es juiciosa en asistir a la Santa Misa entresemana, en el curso de un año, hace un recorrido bastante completo por todo lo que fue el Ministerio Público de Cristo. Estamos hablando, por supuesto, de las misas que corresponden al tiempo ordinario, el tiempo durante el año. Cosa distinta, por supuesto, es la organización de las lecturas para Adviento y Navidad o para Cuaresma y Pascua. Estamos hablando del resto del año, lo que se llama el tiempo ordinario. En el tiempo ordinario la distribución es esa. Se empieza por Marcos, luego viene Mateo y luego viene Lucas. Y conviene recordar esto en esta ocasión, porque estamos en la semana número 22 del tiempo ordinario. Y esta es la semana en donde el relevo le llega a Lucas. Esto es como esas carreras de relevos en que primero va uno y tiene lo que se suele llamar un testigo. Y ese testigo se lo pasa al otro y luego ese al otro. Bueno, pues este es el momento en el que llega el turno de San Lucas. Nos vamos al capítulo cuarto de este Evangelio y encontramos a nuestro Señor Jesucristo en la Sinagoga de Nazaret. Ese es el pasaje que hemos tenido para el Evangelio de hoy. Es Cristo, en cierto sentido, hablando del futuro, hablando de su futuro. Pero un futuro en el que estamos nosotros. Un futuro donde cada uno de nosotros tiene un lugar. Dice nuestro Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para enviar la buena, para dar la buena noticia a los pobres. Estas son palabras del profeta Isaías. Palabras que Cristo las toma como descripción de su propia persona y de su propia misión. Si alguien nos pregunta entonces, ¿a qué vino Cristo a la tierra? La respuesta es, a dar la buena noticia a los pobres. Estas descripciones, porque esa no es la única, la descripción que hace Isaías es maravillosa. Liberar a los cautivos, dar a los ciegos la vista, anunciar un año de gracia. Cosa que es maravillosa, porque cuando vamos a las noticias, lo que encontramos muchas veces son desgracias. Y a veces habla uno con un comerciante, a veces habla uno con un agricultor. Y hay personas que sienten que ha sido el año de la desgracia, por las muchas pérdidas, por la violencia, por las injusticias, por tantos problemas. Pues viene Jesús a decirnos que lo que Él anuncia, que lo que Él trae, es un año de gracia. Pero luego está el contraste difícil de explicar, porque la misma gente que empieza admirando ese discurso de Cristo, luego entra en una gran extrañeza y dicen, bueno, pero ¿este de dónde saca toda esa sabiduría? Y empiezan a desconfiarte su palabra. Y llega un momento en el que se forma como un pequeño motín. Incluso quieren, pues llegan al extremo, quieren desbarrancarlo, quieren matarlo. Jesús comenta, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Es difícil juntar estas dos reacciones de la gente, que por un lado está apoyando y está celebrando las palabras de Cristo, y luego por otro lado pues le ataca de un modo tan fuerte. Pero yo creo que esa es una advertencia saludable. La palabra de Cristo no puede depender de la opinión pública. Y la palabra de los que sirven, de los que queremos servir a Cristo, no puede depender de la aprobación de la gente. Porque ya lo sabes, hoy te exaltan y te aplauden, mañana denigran de ti, te acusan y quieren matarte. No, la fidelidad no puede depender de eso. La fidelidad solo puede depender del Dios fiel. Gracias. 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 Gracias.